HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, Televisión Internacional por Cable. Cientos de salcedeses dijeron si yo camino contra el cáncer en la gran marcha del patronato provincial contra el cáncer Sabina Tatembrache. Por aquí ustedes, vamos a bailar, vamos a bailar. Don Tono Corniel, una institución del trabajo y compromiso ante el patronato, expresó su alegría. Agradeciendo el apoyo de todas las personas, de todas las instituciones que nos han prestado su apoyo. Comunicadores de todo el nordeste se unieron a esta justa causa. La familia de Sabina vivió este momento especial. Los internos de la fortaleza Juana Núñez dijeron si yo camino contra el cáncer. En el nordeste las noticias tienen un nombre. Y a esto sale. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, Televisión Internacional por Cable. HMTV presentó. Chau. Chau.